Sí, más nadie puede tener... Un corre-turn no es cuando una persona va a salir o va a hacer X diligencia y no puede trabajar por ese día. El chaleco, se le facilita a esa persona, sí. A esa persona para que trabaja porque pertenece a la parada. ¿Qué número es el chaleco? El número 15 de la parada La Milagrosa ahí en la salida. ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es ese para venir? No, este es el 56, este otro. Pero es un chaleco similar a ese. Ok, sí, de eso mismo. De eso mismo, sí. ¿Pero el chaleco pertenece a usted? Sí, sí. Yo perteneco a él. Entonces el corre-turn no sería vacío, fue a mi caso y lo buscó. A él se le perdió de motor. ¿Usted tiene el 56 y tiene el 15? Sí, sí, son míos los dos. ¿Por qué él tiene dos? Porque allá en la parada hay una regla que se concha un día sí y un día no. Un número bajito y un alto. O sea, esto no va a ser que se diga en el caso suyo. Pero si usted, por ejemplo, con ese chaleco con el 56 y hace una avería y mañana se pone el 15, ¿no va a estar identificado? No, porque yo estoy asentado en la parada. Y de esta parada la mata la milagrosa, pero pertenece a un número. El número que haga algo, que esté puesto con esa identificación, pertenece a esa persona y se busca a esa persona. Por eso que yo estoy... ¿Te lo dota a su nombre? Sí, por eso yo quiero venir aquí. ¿Alguien puede hacerle una fechoría con ese chaleco? Claro, y hay alguien que lo lleve a la parada milagrosa que yo le doy 200 pesos por él. Yo voy a mandarse uno hoy, pero quise venir por aquí por eso. Y si la gente dirá, bueno, un chaleco es simple cosa, pero... Sí, pero eso no es una parada cualquiera, ¿sabes? Esa es una parada sendada, que cualquier cosa que hagan, saben dónde van a buscar uno. Con tirar ese chaleco, saben dónde se pueden ir a buscar a la persona, sí. ¿Dónde está esa parada milagrosa? Eso está ahí al lado, ahí mismo, en la salida, ahí al lado de la basílica. Ok. Sí, esos son los motores que conchan en fila, ahí, de la parada de la... ¿Es que hace? Sí. ¿Pero cuánto cuesta un puesto ahí, esa parada? No, eso no cuesta mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un motor y quiero conocer esa parada. Usted va y lleva un papel de buena conducta y paga una inscripción, porque tenemos un sindicato cuando una persona se accidenta o algo. ¿Cuánto? ¿Con vista? 300 pesos. ¿Se paga alguna mensualidad? Sí, porque eso, no, 50 pesos de fondo para si accidenta, un motor se roba o algo. ¿Cuándo? ¿Se trata personal de diario? No, eso se reúne todos los viernes. ¿Todos los días? Sí, pero si una persona se cae, se le da 500 pesos diario hasta que vaya mejorando. Y de ahí para allá se le da el día de plazo. Si se mejora, no se le da. Y si le sigue mejorando, se sigue manteniendo. 500 pesos. ¿Cuántos motos ponchos tiene esa parada? Tiene 60. Pero ahí somos todos unidos, por eso es que estoy viniendo por aquí, por eso mismo. ¿Por qué? Claro, porque yo puedo tener que un sindicato, pero eso es. ¿El nombre suyo cuál es? Antonio Salano Carela. Muchas gracias. En caso de que el chaleco sea pareja, que me lo lleven allá a la parada, que yo le voy a dar 200 pesos. Muchas gracias. ¿Solano Carela? Muchas gracias.